Noticias aquí en 100% Arquitectura De bailarinas rusas a bailarinas ucranianas El polémico cambio de nombre de una obra del pintor Edgar Degas La National Gallery de Londres rebautizó un cuadro del impresionista francés Edgar Degas De bailarinas rusas como se conocía hasta ahora por el de bailarinas ucranianas El museo londinense explicó que actualizó el nombre de la pintura para reflejar mejor el tema de la obra Ahora titulado Bailarinas ucranianas el cuadro del pintor francés Muestra a bailarinas que en sus cabellos tienen cintas azules y amarillas Los colores de la bandera de Ucrania Lo que indica que es casi seguro que las bailarinas eran ucranianas y no rusas Desde que Rusia inició la guerra en Ucrania pienso en esta obra Que las bailarinas no sean rusas y que nunca lo fueron Escribió el 14 de marzo Tanya Kolotusha, ucraniana que vive en Londres Y cuestionó al museo para pedirle corregir el nombre del cuadro Los rusos se adueñaron y se adueñan aún de muchos elementos de la cultura ucraniana Fueron las palabras de Tanya La National Gallery le respondió al día siguiente afirmando que efectivamente modificó el título de la obra En el artículo publicado a fines de marzo en el diario alemán Gia Spiga La directora del Instituto Ucraniano Londres También subrayó el lugar de la cultura en la guerra en Ucrania Vladimir Putin tiene uno de los más grandes ejércitos del mundo Pero posee también otras armas La cultura y la historia desempeñan un papel predominante en su arsenal Afirmó Por ejemplo, cada paso por galerías o museos en Londres con exposiciones sobre el arte O el cine de la Unión Soviética Revelan interpretaciones deliberadamente falsas o simplemente perezosas Que presentan a la región como una Rusia infinita Como el presidente ruso actual quisiera verla Fueron los comentarios de la directora del Instituto Ucraniano en Londres